Oye, conéctense aquí, que está la policía aquí, caballero. Conéctense aquí, conéctense aquí, que está la policía aquí inventando. Conéctense aquí, no, aquí ustedes son los que están desobedeciendo, ¿qué es? Aquí nadie está desobedeciendo nada. Oye, conéctense ahí. Conéctense ahí. Oye, no voy a salir de aquí, dije, aquí hay que sacarme muerto aquí. De aquí hay que sacarme muerto. Ya, esta p*** se va a acabar hoy aquí. Están acabando con este pueblo, de aquí hay que sacarme muerto, p***. Ya se va a acabar esta historia aquí. Ya se va a acabar esta historia aquí ya. Están acabando con este país. Allá afuera, la policía explotaba allá afuera. Que no le pasen a mi abuelo, que no le pasen a mi mamá, ¿ok? No, que se vayan, p***, que no los quiero aquí. Compartan, compartan. Yo sí estoy cansado ya. ¿Hasta cuándo el abuso en este país? Que no se puede decir ni p***. Venga, rompan la puerta para que el mundo entero vea quiénes son ustedes, venga. Todos los que se van a afrontar al gobierno, pasa esto. Con todos los que se van a afrontar al gobierno. Que entren y rompan la puerta. Que entren y rompan la puerta. Que hoy mismo se va a acabar esto aquí. Oye, si hay un vecino allá afuera, que firme allá afuera, todos los que están allá afuera. Es hora, Cuba, es hora. ¿Qué cosa es? ¿Vamos a seguir sacrificando, hermano, aquí, o qué? Vamos, vayamos, pa' la calle. Vamos, que si salen, salen pa' afuera. ¿Qué? No voy a abrir a hacer. Oye, que no voy a abrir a hacer. Yo no voy a conversar contigo. Yo no tengo nada que conversar contigo, mío. ¿Quién te dijo que yo tengo que conversar contigo? De frente tú, que vas a salir con 40 gente. ¿Vamos tú solo a conversar, tú y yo solo? ¿Tú y yo solo vamos a conversar? Vamos a conversar contigo solo. Sí, vamos a venir con 40 que tienes allá afuera. Si ahí están todos los 40 afuera, si los estoy viendo yo. Mira, vas ahí. Te diga que no voy a abrir. No, dame, esa estrategia no va conmigo. No. Oye, que no vas a entrar aquí tampoco. Ya, no quiero hablar con nadie ahora. A mí no me desmuelas, ya estás haciendo música, mío. Pa' la muela. Que no converses nada conmigo. Que yo no tengo que hablar contigo, mío. Yo no dialogo con terrorista. Yo no dialogo con terrorista. Oye, que él me va a complicar de qué. ¿Cuál es la complicadera? No voy a abrir, dije. Pónganse del lado del pueblo lo que tienen que hacer. Le voy a regalar mi trabajo de 10 años ahí metiendo la computadora. Pa' que hagan con él lo que les salga de la p*** ahora que estoy distribuyendo toda la música. ¿Están quemados ustedes? Hacéles que haya valido la pena los 10 años estos trabajando, haciendo música por ustedes. Demuéstrenlo ahora. Vamos, pueblo, demuestren que vale la pena sacar la cara por ustedes. Vamos. Vamos, pueblo, demuestren que vale la pena luchar por ustedes. Demuestren que valió la pena, no, salir del país, quedarse a pelear por ustedes. Oye, demuestren que valió la pena esta pinga y sigan afuera, protestando y formando todos los de ustedes. ¿Eh? ¿Ok? ¿Ya vienen a tumbar la puerta? ¿Tú sabes qué son? ¿Viste? ¿Ya vienen a tumbar la puerta? ¿Qué es eso? ¿Ya vienen a tumbar la puerta? 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 ¿Ya vienen a tumbar la puerta?